La ceremonia de Candelaria es un auto sacramental que intenta representar el hallazgo de la Virgen de Candelaria por el pueblo guanchi. La primera referencia que hay de esta representación se remonta a 1749. A partir del comienzo del siglo XIX hay muchas referencias a la ceremonia, hablan ya de la vestimenta a los guanches, esa vestimenta que evidentemente usaba las pieles que había en esa época, alguna abundancia, que eran las pieles de oveja de lana. Y esa representación se ha mantenido a lo largo del tiempo siempre en las fiestas de agosto, inicialmente a veces el 15, pero se ha mantenido tradicionalmente el 14, la víspera de la Virgen de Candelaria, en agosto. Es una representación donde evidentemente lo que se representa es cómo se la encontraron, cómo se encontraron esa imagen. En la playa de Quimisay fue encontrada por dos pastores guanches. Los guanches sabíamos que eran nómadas que se movían de la cumbre a la costa. ¡Celoso te fui a besar y mis labios te portieron! Y por tanto lo quisieron que se fuera porque estaban espantando el rebaño que traían al pozo que estaba al lado, al lado de donde apareció la Virgen, había un pozo. Y ahí iba a abrevar el ganado. Y el ganado se remolinó y no acababa de llegar al pozo. Entonces ellos querían que esa mujer se fuera para que el ganado pudiera abrevar, pero no se iba. Y entonces le hicieron señas para que se fuera, no se iba. Entonces uno le intentó tirar una piedra y al tirar la piedra secó con el brazo y el brazo y elto. No son himnos ni banderas, es respetar y apoyar a la gente de su tierra. Bueno, entonces se asustó, vino el otro compañero. Entonces el otro compañero cogió una tabona, que es una piedra afilada, que usaban como un cuchillo, para intentar cortar, rayarla, hacerle una pequeña herida para que se fuera de allí. Y evidentemente, teniendo en cuenta que era una imagen de madera, al ir a cortarse, cortó en la mano. Y se empezó a sangrar. Entonces se asustaron, viendo que no le pasaba nada a la imagen. No se iba. Y ellos se quedaron lesionados. Fueron a avisar a su rey, que estaba en el aución de Chinguaro. Y llegó el rey, el mensaje, el rey guanche, con todo su corte, a encontrarse la dejo. Y entonces ahí empieza una lucha de querer y no poder, de querer acercarse, pero con miedo. Y se acercaban y huían, se acercaban y huían. El rey intentó varias veces acercarse a ella, hasta que al final logró acercarse y tocarla. Y vio que no pasaba nada. Y entonces ya convenció a los dos lesionados que se acercaran a la imagen, la tocaran. Y al tocarla, el que tenía el brazo abierto, se le quedó el brazo normal. Y el que tenía la herida abierta, se le curó la herida del corte. En sus letras y cadencia, evocando a nuestros viejos, para compartir... ¡Gracias! ¡Gracias!